Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querellas, total, las palmas son más altas. Y los cuercos comen de ella. No quieres que yo te quiera, me tienen impedimento, y no me dejan salir de la puerta a la consenso. Créame que mucho lo siento, pero qué dirán de mí, tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro a un corazón, que me sepa acotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Yo no encuentro a un corazón, que me sepa acotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Yo no encuentro a un corazón, que me sepa acotejar, cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Créame que mucho lo siento, pero qué dirán de mí, tengo un amor de pasión, y me voy a dar el sí. Créame que mucho lo siento, porque yo llego a tu puerta, 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 llego a tu puerta. Créame que mucho lo siento, llego a tu puerta, 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 llego a Amarnos toda la vida. Yo no encuentro un corazón que me sepa acotejar cuando yo llego a tu puerta. Llega la abeja del panal, llega la abeja del panal. En la viva, Consuelismo Vidal. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.